Paloma nos pide paso de nuevo porque ha estado en Pechina hablando con las chicas que componen el club de hockey femenino. Ya hemos estado en alguna ocasión allí con ellas y Paloma vuelve para conocer más sobre este club tan especial. Estoy en el Polideportivo de Pechina porque está entrenando aquí un equipo de hockey femenino que ha llegado muy lejos y vamos a hablar con la entrenadora Sonia González. Bueno buenos días Sonia. Hola buenos días. Cuéntame están entrenando las chicas no? Sí estamos entrenando aunque estamos en vacaciones de navidad pero el sábado nos vamos al rincón de la victoria a jugar el campeonato de Andalucía de la primera división que aunque ellas son cadetes yo soy la entrenadora y tenía ilusión que va a ser el último campeonato que iba a jugar que las niñas que yo entrenaba jugasen conmigo este campeonato. Entonces este fin de semana es importante no? Sí este fin de semana somos un equipo joven pero vamos a intentar darlo todo y aprender y lo más importante que es lo que te he dicho antes que yo quería jugar con mis niñas. Bueno vamos a decir el nombre del equipo que nos lo hemos dicho. Vale pues somos el club hockey pechina. Y este año ha sido importante para vosotras no? Sí este año ha sido muy importante bueno el año pasado porque ya estamos en enero fuimos campeonas de Andalucía de infantis hierba, fuimos campeonas de Andalucía en el infantis sala, fuimos sextas de España en el campeonato de España de hierba, fuimos octavas de España en el campeonato de sala. Hemos sido primeras de Andalucía en el cadete en el cadete casi o el fin de semana del 27 de noviembre. Hemos sido terceras de los sectores de España nos hemos podido clasificar para el campeonato de España. Y aparte yo también tengo una categoría de niños que son alevines y benjamines y han sido campeones en hierba en el aleví y campeones en el benjamín también de hierba. Todo un éxito este año entonces por tercera vez campeones de Andalucía verdad y ya cerquita de ser los de España. Pues hombre como ilusión para mí, para el pueblo, para las niñas pues sería alguna vez conseguir ser campeonato de España aunque está muy difícil, no es por nada porque competimos a un nivel muy alto. Nosotros somos un pueblo de 4.000 habitantes y por ejemplo en los sectores del campeonato de España que lo jugamos el 16 de diciembre jugamos contra Tarrasa, contra Egaras, contra La Roza, contra Valencia. Equipos que sus entrenadores pues tienen carreras deportivas de hockey, ciudades grandísimas y nosotros pues somos un pueblo de 4.000 habitantes y la verdad que llegar donde estamos llegando pues nos satisface muchísimo. Pero para ser tan pequeñitos, para tener menos recursos pues habéis conseguido muchas cosas y estaréis muy orgullosos, ¿no? Pues sí, estamos muy orgullosos porque como ya te he dicho pues somos un pueblo pequeño, aquí nadie tenemos ninguna carrera de hockey, simplemente que yo pues jugaba hockey desde pequeña que ni siquiera sabía lo que era el hockey, solo que un amigo de mi padre le dijo a mi padre que si me quería apuntar el hockey yo le dije pues vale, ¿para qué es eso? Pues no, yo te voy a comprar un palo rosa, vale, y entonces desde pequeña yo he jugado y pues nada, cuando me fui un poco más grande que ya dejé de jugar, pues dije que si me sacaba un equipo de 14 niñas pues que yo quería jugar el campeonato de Andalucía aunque fuésemos última, pues así fue. Llamé a mi novio que es Javi, que no ha podido venir, que está trabajando, a mi madre y mi madre Javi y yo por pechina fuimos puerta por puerta, llamando más o menos a las niñas que nosotras creíamos que eran deportistas, pues me hizo un grupo de 14 niñas, luego han ido viniendo muchas más niñas, pero bueno me hizo un grupo de 14 niñas, fuimos al campeonato de Andalucía y como te dije quedamos últimas, pero fuimos entrenando, entrenando, entrenando y al año siguiente quedamos terceras y al otro año quedamos primera de Andalucía. Habéis conseguido muchísimo en muy poquito tiempo, siendo pequeñitas todavía, porque ahora es el primer año que son cadetes, ¿no? Sí, todas las niñas son cadetes de primer año, excepto tres niñas que son cadetes de segundo, que son Vero que es la portera, Alba Lucía y Natalia, esas son las únicas cadetes que tenemos de segundo año, todas las demás son cadetes de primer año. ¿Cuál es vuestro sueño? Pues nuestro sueño es llegar lejos todos juntos, padres, entrenadores, niñas, niños, que todas las categorías sean alguna vez campeonas de Andalucía para que vivan esa experiencia y ese sueño de lo que es, de que de las ocho provincias tú has quedado campeón, pero la verdad que mi mayor ilusión es quedar con mis niñas campeonas de España. Va a ser difícil, pero quizás que alguna vez lo conseguirán. Seguro que sí. Bueno, también hay que resaltar una cosa y es que habéis sido campeona también de hockey en hierba, ¿no? Y no entrenáis en hierba nunca. No, nosotros no tenemos campo de hierba. En las otras provincias, Alcalá, Málaga, Carranque, San Fernando, tienen un campo de hierba especial para hockey, pero nosotros no tenemos recursos para hacer un campo de hierba y nosotros tenemos un campo de fútbol normal. El césped está alto, la bola se atranca, pero... Pero así campeona. Sí. Entrenamos duro la hierba y el año pasado fuimos campeonas. Muchísimas gracias, Sonia. Y ahora, en cuanto terminen, vamos a hablar con ellas también. Vale. Bueno, chicas, estáis muy contentas por este pedazo de año, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo vivís los momentos antes de entrar a un campeonato, antes de jugar? Pues con muchos nervios. Y yo qué sé. ¿Emocionada? Sí. Tengo por aquí a la portera. ¿Cómo vives tú esos momentos en la portería? Pues cuando hay un partido muy difícil, que sabemos que podemos perder, muchos nervios y más cuando nos remontan de un 5-1, nos remontan un 5-5, muchísimos nervios. Pero bueno, estáis contentas. Sí, sí, sí. ¿Cuál es vuestro sueño? Llegar a ser campeona de España. Sí. ¿Creéis que lo vais a conseguir? ¿Creéis que vais a ser campeona de España? Pues chicas, muchísimas enhorabuenas a todas por conseguir lo que estáis consiguiendo y que os siga yendo súper bien, que sigáis entrenando muy duro para llegar a ser campeona de España, ¿no? Sí. Un aplauso para vosotras.